¡Suscríbete al canal! Como la prenda más popular de esta temporada, esta vez le damos la bienvenida a una tendencia que ha vuelto a navegar hacia la superficie, las bermudas. Desde su surgimiento durante la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas británicas las empezaron a usar en los climas más cálidos, las bermudas se han ido poniendo de moda en diferentes temporadas y este verano vuelven más frescas y novedosas que nunca. Y es que los diseñadores se han encargado de darle personalidad a esta pieza que en su día considerábamos anticuada. En el desfile de TV las vimos resaltadas en looks monocromáticos mientras que en la coste, estilizados de una manera más deportiva. En Sonia Riquiel y en Off-White se les dio un giro elegante combinados con una chaqueta y un crop top. Suscríbete a nuestro boletín gracias a las pasarelas de primavera, verano 2018 hemos descubierto su versatilidad pero son las reinas del street style las que nos han convencido de que esta tendencia es imprescindible en nuestro armario. Logueras como Gala González y María Bernad han demostrado que los bermudas son el factor sofisticado que le hacía falta a nuestros atuendos más casuales de diario. Si estás lista para probar esta tendencia y adelantarte a la temporada más divertida del año aquí te dejamos algunas opciones. Utility Shorts de Topshop 60$ Topshop.com Wiley High Rise Distressed Bermuda Denim Shore De habitual 128$ Nordstrom.com High Weight Shorts de Mango 59$ con 99 centavos Mango.com Flob Imprinted Bermuda Shore De Zara 69$ con 90 centavos Zara.com Una de oportunidades El camino Estirado El camino Super Buff Sene El camino Deiffe Deставa Relacion ¡Gracias!